Y es el mapa de la vulnerabilidad social y económica de México, que ya mencionaba el secretario Moctezuma, esta desafortunada realidad que vive nuestro país, en donde las condiciones sociales, la distribución de la riqueza, la infraestructura básica, el acceso a los servicios diversos, no solamente de salud, tiene grandes diferenciales en el país. Y estos son elementos a considerar precisamente conforme se van estableciendo estos planes. En el penúltimo diapositiva vemos un mapa de lo que ilustra cuál será la mecánica de la semaforización de las regiones. Tengan presente que este es un mapa con el corte de información de ayer y este mapa cambia de manera dinámica, cambia en la medida en que cambia la epidemia y cambia la tendencia de aumento, estabilidad o descenso en los casos, las hospitalizaciones, las terapias intensivas y esto se tiene que evaluar todos los días. Estaremos informando semanalmente, pero básicamente la lógica de este mapa y aquí aprovecho para agradecer, como siempre, al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a su directora general y a los grupos académicos de los centros públicos CONACYT y de la Universidad Nacional que acompañan la asesoría científica de estas políticas públicas. Tenemos en el color del territorio la situación de la epidemia en el momento actual y en unos triángulos y cuadros que se ven sobreimpuestos sobre el territorio de los estados la tendencia de la curva epidémica, si esta va para arriba, si esta está estable o va para abajo. Ilustrémoslo básicamente con dos o tres ejemplos. Veamos, por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra con territorio rojo y un triángulo rojo hacia arriba que indica que todavía está en fase de ascenso y además está en un punto muy intenso de transmisión.